Comentame cuál es el balance de estos dos años de Surfinanzas. Estamos en el mes de noviembre, en este mes estamos celebrando los dos años como vos bien dijiste y la empresa se caracteriza en prestar productos y asistencia financiera, como por ejemplo préstamos personales, préstamos prendarios, préstamos hipotecarios, préstamos pymes y a su vez en este mes estamos lanzando nuestra billetera virtual, de la cual empezamos en la primera etapa solamente para quit, para personas físicas o jurídicas, de lo cual puede ser una empresa o un comercio. ¿Cuáles son las ventajas de hacerse socio en Surfinanzas Empresas? Somos una de las pocas billeteras virtuales que tenemos atención personalizada en los mostradores, significa que aparte de poder usar el CBU con B corta para hacer transferencias o interoperables o QR, aparte de eso vos podés venir hasta cualquiera de nuestras 10 sucursales y podés debitar o retirar efectivo por ventanilla. ¿Cuáles son las características de Surbip Select? Bueno, el producto Select incluye ejecutivos de cuenta por medio de comunicación de WhatsApp 24 horas, líneas de préstamos comerciales hasta 40 millones de pesos, disposición de límite de efectivo en nuestras sucursales sin excepción, tarjeta de crédito Visa Internacional Sur Black, bonificado dentro del paquete, entradas para ver a la selección argentina en la eliminatoria del año 2024, entradas para la primera división, ya que nosotros somos mail sponsor de la selección argentina y la copa se llama Copa Surfinanzas. Pueden entrar a la página web que es www.surfinanzas.com.ar y ahí van a poder entrar por el Home Banking o ver cualquier información sobre el producto de CBU y la billetera virtual o si no en su defecto pueden acercarse a cualquiera de sus sucursales más cercanas a su domicilio.